¿Qué tal amigos? Bienvenido a otro ciclo de humor sanitizante para todos. Totalmente desinfectados de la mala onda, venimos a ponerle alegría a tu hogar. Vos que estás ahí, deprimido, aburrido, sin saber qué hacer. Este es el momento, este es el lugar, esta es la red necesaria para reírnos y pasarla bien. ¿A quién tenemos de invitado hoy? Sin duda, el mejor humor cordobés. ¡Vamos con el Flaco Peña! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Flaco Peña, quiero agradecerle a toda la gente de la Agencia de Córdoba Cultura y al programa de YouTube. Y bueno, quería contarles de que no me ven a mi cadena, no me ven reloj, no me ven anillo, porque como hay tantos problemas de robo, quiero que si me asaltan no me roben por lo que tengo, sino por lo que soy, que me gustaría mucho más. Hay gente que dice, ah, vos sos muy supersticioso. Yo les digo que no soy supersticioso porque traes mala suerte. Y no quiero que me pase lo que le pasó a ese tipo que estaba yendo por una vereda y había una escalera que ocupaba toda la vereda hasta el cordón. Y él por no pasar por abajo de la escalera, por supersticioso dijo que te traes mala suerte, se bajó de la vereda y lo agarro un auto y lo levanto. Así que hay veces que hay que tener cuidado con eso, también con los refranes. Porque yo escuché un refrán que dice, si quieres, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Y este se senta en la puerta de la casa y el enemigo entra por atrás y le roba hasta el gato. Entonces dice que hay que tener cuidado con los refranes y ese tipo de cosas. Y ahora que empezó de nuevo el fútbol, estaba acordándome que el otro día llegó un escuñado mío, que cuando cuente el cuento se van a dar cuenta por qué es escuñado, llegó a las once y media de la noche vestido de jugador de fútbol, me golpeó la puerta y yo me estaba por el costal. Y yo, ¿qué haces acá vestido de jugador de fútbol? No, dice, vengo chocho, dice, porque cinco goles. Cinco goles y jugamos un partido nocturno, cinco goles. Y dice, ah, mirá qué bien, ¿y cómo salieron? Tres a dos perdimos. Ahora se darán cuenta porque es cuñado. Y con este los voy a dejar, que es hermoso, este no tiene desperdicio. Llega un tipo hablando de jugador de fútbol, llega vestido al cielo de jugador de fútbol, botín en medio, pantaloncito, camiseta, un poquito transpirado. San Pedro lo recibe y le dice, ¿qué hace acá un tipo tan joven vestido de jugador de fútbol? No, lo que pasa es que yo le voy a explicar a San Pedro. Yo juego, o jugaba, mejor dicho, en Deportivo Sin Festejo. Le decimos Deportivo Sin Festejo porque en diez años, casi que estamos en la liga, nunca hicimos un gol. Y yo hoy hice el gol y de la emoción de haber hecho el primer gol, me morí y acá estoy. Dice San Pedro, te va a tener que volver porque lo acaban de anular. El stand-up de barrio llega de la mano del señor Fernando Ledesma. Vámonos, buenas noches, buenas noches. Gracias, Marquito, por esta hermosa presentación. El placer de estar acá, el placer de estar acá. Feliz, contento. Mi nombre es Fer Ledesma, como les decía. De chiquito me diagnosticaron síndrome de repetición monosilábico. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Síndrome de repetición monosilábico. Es que soy tartamudo, de chiquitito. De chiquitito me lo diagnosticaron. Y no me fue fácil, no me fue fácil transitar la tartamudez. Me acuerdo que me quisieron mandar a un colegio por tartamudo. Digo, ¿para qué? Si tartamudez de diez, que me quedas un doctorado. No hay necesidad. Estas cosas que no se entienden, que no se entienden. No hay manera de que, digo, con la tartamudez uno la fue pasando feo. Me acuerdo que nos juntábamos en la pizzería. Mis amigos pensaban que yo me reía y en realidad estaba pidiendo una de jamón. Y no fue fácil, no fue fácil. Los amigos, los más conocidos, me decían tarta. Los que no me conocían tanto me decían pascualina porque tarta era medio fuerte. No, era demasiado. Pero no la pasé bien, no la pasé bien con la tartamudez. Fui a varios profesionales que me decían, algunos me recomendaron hacer radio. Si era repetido era mejor. Y, ¿cómo es? No fue fácil, no fue fácil. Me acuerdo que me llegó la época en la que me quería declarar a la persona que amaba, a la que quería, en la plena adolescencia. Y claro, yo ya tenía la frase en la cabeza, ¿no? Como decir, sos el amor de mi vida, quiero pasar el resto de mis días con vos. Empecé muy bien la frase. Cuando la terminé, la piba ya se había casado, tenía dos chicos. Creo que estaba por ser abuela. No me ayudó mucho con la tartamudez. No es fácil, no es fácil, lo padecí. Hasta que un día, hasta que un día, dije, esto no va más. Porque un día yo me quedé como haciéndole nudo a los borcegos de la policía, ¿no? Como que me quedé atando cabos. Y dije, este... Si la gente cuando come ajo lo repite, digo, a mí me habrán puesto bañacabos de la mamá. No puedo tartamudear tanto así, ¿no? No es justo. Reíste si querés, Sonso. Digo, ¿no? Es como que es difícil. Es difícil la tartamudez. Los agarré a mis viejos un día y le digo, ¿saben qué? Ustedes no me están ayudando. Dos horas y media tuve para decírselo. ¿No? ¿Qué me contestó mi viejo? Claro, para vos es muy fácil decirlo. Yo me quedé mirándolo como... Limpio de vidrio que le dicen que sí, ¿viste? No entiende nada el limpio de vidrio que le dicen que sí, ¿no? Lo primero que pienso es decir, ah, este me quiere chacar el palito. ¿No? Como que no entiende nada el limpio de vidrio. Pero digo, yo me quedé sorprendido. ¿Cómo puede ser? Que no les conté de mi familia. Vengo de una familia en la que mi mamá vive. Mi papá murió hace nueve años, más o menos. Nueve años. El pobrecito era hipertenso, le habían hecho dos bypass, era diabético. Al último le hacían Sparky Lasera porque estaba muy cerquita del ACV. Al frente casi. ¿Cómo es? Y bueno, y mis viejos no me pudieron ayudar. No me pudieron ayudar. ¿Pero qué me pasó a mí? Yo me empecé a sensibilizar con la comunicación. Y me gusta cantar, soy músico, cantante. Escucha, una cosa de loco. Digo, y me sensibilicé con eso. Las letras de canciones. Hay autores, hay autores que nos quieren decir una cosa, pero no es lo que uno interpreta. No sé si me explico. El autor, ¿le tiene Rosana? ¿Rosana la cantante? Rosana te canta. Me llenas, me vacías, me desarmas. ¿Qué estás saliendo con una pelopincho? ¿Qué es lo que? No está bueno. No está bueno eso. ¿Lo tenés a Chano de Tan Biónica? Ese que te saluda Choque los Cinco. ¿No? Y encima te lo señala, ¿no? Digo, Chano de Tan Biónica dice, yo sigo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Yo que la piba le digo, Chano, nos juntamos allá, me llevo a mi viejo, olvídate, yo soy re puntual, olvídate, no te hagas drama, no te hagas drama. Entonces, digo, me sensibilicé con eso, con la comunicación, tenemos grandes problemas de comunicación. Bueno, Julio Iglesias dice que hizo una canción también cuando fue a comprar ropa. Julio Iglesias se va a comprar ropa, se va al probador, el vendedor le pregunta, Julio, ¿cómo te quedas? Me dice, me van, me van, me van, me van, me van, me van. Y ahí arranco con el tema, ¿no? Una huevada que suma, pero que está bueno. Digo, bueno, la comunicación, tenemos grandes problemas de comunicación. Viniendo para acá, me encuentro con un flaco, me dice, Digo, yo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, me dice, por ahora. Le digo, flaco, paso media hora más tarde, te pregunto de nuevo. Yo no quiero hacer un lío de esto, digamos. Decimos cosas sin sentido, sin sentido. Una vez me bajo del escenario, me bajo del escenario, vino un flaco, se me arriba y me dice, pelado, vos para mí siempre fuiste una referencia. Digo, bueno, muchísimas gracias. Sí, dice, porque de donde vivís vos me bajo con el bondi y a la vuelta voy al dentro. Digo, ojalá te queden a mí los brackets, ¿no? Y me di media vuelta y me fui. Digo, decimos cosas sin sentido. Los problemas de comunicación que tenemos son graves, son terribles. Entonces, y volviendo con esto, digo, la gente, ¿no? La verdad que estaría bueno vivir en un mundo lleno de igualdades, vivir en un mundo de mucha paz. Y qué bueno que sería vivir en un mundo sin contraseña. Ya está. Ya está todo contraseña. El home banking contraseña, el Facebook contraseña, el WhatsApp contraseña. Eso porque estás cochino. Digo, pero todo contraseña. Espera un poquito. El otro día quise tener relaciones con mi señora. Me dice, dígame la contraseña. Le digo, la tengo como un turrón. Me dice esa contraseña que educó hace cinco años. Me dice, para un poco, para un poco. No hay necesidad. Corregíme los horarios por la duda de lo del horario. Bueno, digo, no, che, no puede ser. Pero digo, estamos, ahora, el stand-up, les cuento, es una manera de contar cosas cotidianas desde una vista llena de gags. Ahora, no somos contadores de cuentos. Pero si ustedes me dejan, yo les puedo contar un cuentito. ¿Me dejan que les cuente un cuentito? Ahí va. Bien. Como te quiero, sonso. Mirá. Blanca Nieves. Blanca Nieves y los siete nanitos. Blanca Nieves se va al altillo a cambiarse. Y los siete nanitos, uno arriba y el otro. Pa, 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 pa. Y el de arriba empieza. Claro, este ojo tenía que ser. Se sentó. Se sentó, se sentó, se sentó, se sentó, se sentó, se sentó. Se sacó la remera. Se sacó la remera, sacó la remera, sacó la remera. Se sacó la camisa. Se sacó la camisa, sacó la camisa. Se paró. A mí también, a mí. Perdón. No va a volver a pasar. Perdón, perdón, perdón. Fue sin querer. Este, ¿cómo es? Digo, bueno, hay grandes problemas en comunicación. Y hablando de comunicación, también están las redes, ¿no? Las redes estas tan, 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 tan habituales hoy por hoy. Tal moneda corriente hoy por hoy, ¿no? Es como que han cambiado los tiempos de comunicación. Descubrí también que las abejas hoy se comunican por... ¿Por qué se comunican las abejas? Por zumbidos. ¿No? Bueno, digo, ¿no? Es como que es así. Los porcinos. ¿Cómo se comunican? Por video chanchada. ¿No? Algunos otros también hacen video chanchada, no lo vamos a decir. No vamos a dar nombre. Prometo que no vamos a dar nombre. Pero digo, está cambiando esta pandemia. Digo, la comunicación y las redes sociales. Las redes sociales, yo les voy a comentar que bajo mi concepto y mi criterio han sido creadas e inspiradas en la hora pico de la despensa. La hora pico de la despensa hay más gente que una manifestación de un campeonato de taller en el Patiolmo. O sea, la despensa se llena de gente. Se llena de gente. Y ahí se crearon las primeras redes sociales. ¿Por qué? Empiezan a aparecer los personajes. Está el famoso foto de perfil, que es el que la puso una vez y es mentira. Después está el otro, el, ¿cómo se llama? El influencer, que tiene un carácter podrido. ¿Por qué? Porque todo te hace una historia. Después está los López. Los López tuvieron 14 chicos. Que a los López le dicen video viral porque tiene muchas reproducciones. ¿No? Entonces está claro que las redes se han inspirado en la despensa. Y el personaje que no puede faltar en la despensa es el Heister. El famoso Heister de las redes. El que te ve comprando dos bollitos de pan y te mira así de riojo y te dice, dos bollitos de pan, a seguir solo. ¿No? Malintencionada, ¿no? Es como que mala gente, mala gente. ¿Vos tenías un auto gris? No, no, porque ahora lo vi medio rosadito que nos emborrachamos anoche. No, no hay necesidad de esas cosas. Está el Heister en la despensa. Y aparte, ¿por qué me termina de cerrar el concepto? Me termina de cerrar el concepto de que las redes fueron creadas e inspiradas en una despensa. Porque ¿qué pasa en las redes en Facebook? Si vos querés promocionar algo, tenés que pagar. Si le querés dar fuerza a una publicación, tenés que pagar. Igual que el despensero. No te fía. Buenas noches. Hoy espero que estén ahí, siempre firme como Jopo de Mormón. Venimos a traerle alegría. Ya lo decía mi abuela. Sonríe hoy, mijo, que mañana le puede faltar un diente. Y hay que reírse mucho porque hasta el muerto lo llora un poco. Es un ratito nomás. Así que a practicar la risa. Y para eso está humor sanitizante. Para que nos divirtamos distanciados, pero juntos. Juntos, unidos por la risa. Y lo más lindo del humor soy yo. No, señora, no soy feo. Tengo la cara desordenada nomás. Yo me acuerdo que cuando nací, el médico le dijo a mi madre, mire, yo lo tiro para arriba. Si vuela es murciélago. Si se queda quieto es un mono. Y bueno, tome, mami, mamá. Así que no me quedó otra que crearme a mí. Y bueno, agradecer a la Agencia Córdoba Cultura por este momento. Agradecer al sindicato de músicos que siempre me olvido. Y hoy lo recuerdo a Víctor, a Selva, a toda la gente, a Agustín, que trabajan acá, que nos permiten poder hacer esto. Porque esto se requiere de un servicio especializado, técnico. ¿A dónde lo encontramos? En el sindicato de músicos. Muchas gracias. Y terminada la presentación, nos vamos con todos los humoritos. Y para todos ustedes llega el humor de una mujer, Silvana Fornero. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Vengo a hacer un streaming para todos mis seguidores y toda la gente que me sigue. Les cuento que vengo de hacer mi caminata matinal súper desintoxicante y súper oxigenante. Aunque te diría que es como que grabo estas cuentas, como que me estaría faltando el aire, el oxígeno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Yo le pregunté al Doc. Decime, Doc, en casa, ¿hace falta que usemos barbijo? Porque estamos con Graciela, mi neurona, estamos con Dulcinea, mi mascota y con yo. Y me dice, no, Marce, no hace falta usar barbijo. Bueno, porque yo, cuando empezó la cuarentena, le pedí a mi súper diseñador exclusivo que me hiciera un barbijo que tuviera que ver con todo mi outfit. ¿Te das cuenta? ¿Me tomás? Sí. Y me dijo, pero Marce, ¿no ves que las tiendas están cerradas? ¡Mándame algún material que tengas en tu casa! Entonces, le avisé a mi hermana Rosenda, que vive en Tancacha, que me manda la bombacha de goma de mi sobrino, que tiene como 38 años y no la quiero usar más. Porque es la verdad, como que el barbijo está topísimo, pero como que re contra, re súper, que no me pasa el aire. Bueno, pero yo no quería hablar de eso. Yo quería presentarles a mi mascota Dulcinea del Troncoso. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Dulci. Ella es una boa constructora. ¿No se dice así, gra? ¿Cómo se dice? Ah, constructora. Constructora. Gracias, gra. Una boa constrictora. Pero yo quiero hablar de otra cosa. Hay una cosa que me tiene como loca. Esta cuestión de la cuarentena, que la gente está como loca, que te manda su historia de amistad, que todo el mundo se quiere comunicar, y yo no entiendo más nada. Déjame que te diga una cosa, y te lo digo a vos, y te lo digo a vos, y te lo digo también a vos. Los tipos quieren carne. Y no estoy hablando de esa carne, que suponete vos vas por la calle y te encontrás con una pizarra súper grasa, donde dice, no sé, falda 5 kilos por 100 P. No. Estoy hablando de los tipos que te quieren levantar en las redes. Y el otro día, uno, me escribió un mensaje, donde me ponía, you are sweetie. Y yo un ratito lo pensé, lo pensamos con gra, y dije, sorry. Sorry, porque si me querías piropear, por lo menos decime, Fanta. O qué, soy de segunda yo. Y después, otro día, como que se ve que veía una foto mía, donde yo estaba divina en la playa, en bikini, y me dijo como que mis piernas tenían piel de orange. Entonces yo le pregunté a Gra, ¿qué significa orange? Porque yo no sé inglés, pero Gra, sí, ella estudia re grusa. Y entonces me dice, sorry, Marce, sorry. Orange significa que vos tenés piel de naranja. ¡Oh, my God! Dije, Gra, dictame. Dictame. Porque ese churcado, yo lo voy a poner en su lugar. Y entonces le puse, mira, doble cola. Si vos decís que yo tengo piel de naranja, yo vos te digo que vos tenés piel de sapo. Porque estás re contra, re super arrugado, y además sos verde. Y te digo más, lo único que vos podés levantar es el COVID-19. Porque es el único que le da masa a los viejos. ¡Ja! Estuve re bien, Gra, ¿no? Sí, estuve re bien. ¡Besís! Y traemos el humor también no solamente de Córdoba Capital, sino del interior de Córdoba. Personajes, canciones, humor, chistes, cuentos. ¡Qué alegría, por supuesto! Y llega para todos ustedes desde la granja, el señor Carlos Ruiz. ¿Cómo le va a la gente linda de Córdoba, a la gente de Córdoba Cultura, agradecido por la invitación? Vengo de un pueblo muy chico, que es La Granja, acá, en las Islas Chicas. Y en esos pueblos chiquitos, tal vez, lo que tenemos siempre, los personajes. A mí me encantan los personajes de mi pueblo. Uno de los personajes más lindos es el cura de mi pueblo. Y cuando digo cura de pueblo, es porque un cura de pueblo usa bombacha, alpargata, duerme la siesta con la maestra. Un amor. ¡Chusma! ¡Mal! El negro se va el otro día, confesa, ¿viste? Y el curita se senta y ya lo vio el negro, ven y dice, hola, ¿cómo andás? ¿Con quién tuviste el sábado? No, padre, yo no le voy a decir. Mire que si no me decís, Dios no te va a perdonar. ¿Con quién tuviste? Decime, dale. No, padre, yo no le puedo decir. ¿Con quién tuviste? Ya sé, dice el cura, ya sé. ¿Tuviste con la Anita, la hija del verdurero? No, padre, no. No, con la Anita, no. Ah, con la Carmen, la Carmen, dice la que está en la entrada del pueblo, hay la Carmen que dice que está muy linda y que es media fácil. No, padre, no, con la Carmen, no, no, jamás. El cura, la princesa, ya sé, ¿con quién tuviste vos? Con la lula y la hija del verdurero, que también me han dicho que está bueno. No, padre, no he estado con ella. Bueno, listo, entonces, ándate, que Dios no te perdona, ándate. Rájate acá. Y el negro salió a la iglesia mal y se encuentra con un amigo. Dice el amigo, ¿y, loco? ¿Cómo te fue? ¿Te perdonó el cura? Mira, enero, no me perdono, pero me tiró tres datazos. Seguimos con más humor y se viene una femenina espectacular. Los dejo con Fabiana García. Sí, porque, vuelvo a decir, nosotras, las mujeres, somos capaces siempre, ya lo dije en otro momento, de hacer cualquier cosa con tal de vernos bellas, con tal de seducir, pero también hay cosas que nos amargan. Y esto de ser gordita, gente, es todo un tema, es una carga, es un tema pesado. Porque soñas con el pantalón de vidriera, ¿no? Cuando estás ahí en la puerta del local, te persignas, tomás coraje, respirás hondo y entras. Y le decís a la vendedora, ¿me mostrás ese pantalón que tenés en vidrera? Sí, cómo no. ¿Qué talles sos? Vos sabés que son como tres o cuatro talles más desde que comenzó la cuarentena, ¿no? Y te manda el probador. Allá te dice, flaca, acá tenés. Salís del probador, mirás para un lado, mirás para el otro. Flaca, me dijo flaca, a mí, a mí me dijo flaca. Y claro, si es vendedora, claro, ahora me doy cuenta si por eso está en el rol que está. Bueno, y entonces me pongo el pantalón, el de mis sueños. Pero cuando llega a la rodilla, ahí se clava el guachín y no sube un centímetro más. Aparece la misericordiosa, misericordiosa vendedora. Y te dice, relájate, tranquilízate. Mirá, estás transpirada, no te va a subir, aunque el pantalón es elastizado. Y pero si bajás dos o tres kilitos, te va a subir perfecto. Hija de remil, tenés ganas de decirle, hace una semana que largué el criollo y la chipaca y tomo solo agua. Y logré bajar 500 gramos. Y estoy rogando que una vez que me sube el pantalón no salga disparado el botón porque le saco el ojo a alguien. Y ahí sí me como un juicio de aquellos. No, no, no. Sí, ya de por sí, cuando uno es gordita, uno se siente mal. Por uno mismo, la gente también te hace sentir mal. Otra vez. Estaba en la puerta de otro local. Y ahí estaba. El pantalón que me volvió loca. El pantalón que me terminó enamorando. Ay, sí, porque yo tengo una obsesión con los pantalones, ¿no? Y ahí estaba él. Yo sentí que había conexión. Sí, como una comunión. Él me habló y me dijo, Llévame, soy tuyo, nací para vos. Ay, gente, ay, ante semejante confesión. ¿Cómo me voy a negar lo que yo jamás me lo perdonaría? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Cierto que no me pueden contestar. Entré al local. Entré al local y le dije a la vendedora, ¿me mostrás ese pantalón que tenés en vidrera del cual estoy totalmente enamorada? Ella me dice, sí, ¿cómo no? Vas a quedar bárbara. ¿En serio le digo yo? Sí, me dice ella. Elegiste el regalo perfecto para tu amiga. O sea que así, de manera directa y sin anestesia. La vendedora me está comunicando que en ese local lo único que puede comprar una gorda es para regalar. Ah, no, no, no. Y encima para rematar, saca del estante un pantalón y dice, mira, llévalo. Total, si le queda holgado lo puede venir a cambiar. Ese es un desafío entre el pantalón, la vendedora y mi persona. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? A cierto vuelvo a decir, no me van a poder decir. Lo llevo, lo llevo. Sí, lo compro. Y cuando llego a casa, me lo pongo. Mejor dicho, trato de ponérmelo porque cuando termina el glúteo y empieza el muslo, o sea la pierna, ahí se queda el guachín. Y no sube un centímetro más. Y por más que yo haga todas las piruetas necesarias y todos los malabares, no quiere ceder. Entonces me digo, esto es un imposible, al menos para mí. Porque el único que pudo desafiar las leyes de la física fue Albert Einstein. Respiro hondo y me digo, bueno, hoy no. Hoy no es el día, definitivamente, hoy estoy hinchada. Voy a probar mañana que voy a estar más deshinchada, mucho más deshinchada. Porque las gordas, nunca somos gordas, estamos hinchadas. Y eso es una cuestión de seso y no de peso. ¡Eh! Un saludo. ¡Hagamos un saludo! ¡Hagamos un saludo! ¡Tomemos verné! ¡Hagamos un saludo! ¡Tomemos verné! ¡Tomeme en hielo! ¡Hagamos un saludo! ¡Hagamos también! Está bien, está bien, está bien. Fernezazo. Risas, asado y ferné, lo mejor para la juntada de amigos. ¿Dije asado? Aquí tengo el ferné, asado. Le dije a un tipo, si vos sabés que el otro día en casa, justo cuando estoy por sacar el asado de la parrilla, bajó un plato volador con tres marcianos. Le dice al otro, callate, dejá de hablar macana. ¿Qué vas a estar comiendo? ¿Asado vos? Risas, asado y ferné. Toma. Como decía el gran filósofo, dame un punto de apoyo y me prepararé otro Fernando. Este me hace acordar, mirá, ese negro manguero. ¿Cómo será el manguero? Mirá que tenía que andar musculos en el barrio para que no te mangue el negro. Terrible manguero negro, bien cordobés, que le gusta ir al kiosco porque el cordobés es kiosque. Y estaba en uno negro tomándose un cervezón ahí en la veredita y cayó este negro manguero. Apenas lo vio, dice, loco, dame un traguito. Miren lo que es el cordobés, ¿no? Uno de los que estaba tomando dice, mirá, loco. Rey, vieja, yo te daría. Pero le hemos comprado media. Y la parte mía está abajo. Y el negro que mangueo dice, no importa, loco. Yo tengo una bombilla.